Compartimos uno de los talleres de lectoescritura que concretó la escritora Laila Deiter aquí en nuestra capital. La propuesta de este taller de lectura y de escritura tiene que ver con un encuentro con uno mismo como suele ser esto de escribir y esto de leer. Tiene que ver con encontrarnos en esos textos. En este caso, hoy, hacemos una especie de juego porque va a tener que ver con el humor, que siempre es como la hermana menor o algo así dentro de los talleres de escritura y no se suelen explotar. Y hoy los vamos a sacar. Así que bueno, espero que la gente esté disfrutando como tanto como yo. Bien, ya tenés mucha experiencia en esto de talleres. ¿Qué vas buscando en cada uno de ellos o qué lo hace diferente? Bueno, esencialmente es que cada uno en libertad encuentre su propia palabra. La cuestión no es tan sencilla porque generalmente cuando uno empieza a escribir intenta copiar porque es una de las maneras para empezar. Uno lee algo de otro, entonces se despierta algo en uno y al principio uno intenta ir acompañando ese texto de ese autor que tanto nos gusta. De a poquito uno encuentra un estilo. Y eso es lo que está pasando. Ya hay gente que produce muchísimo, hay gente que ya editó. Así que bueno, estamos muy contentos. Hay gente que participa de este taller y participa de otros también. Así que más nutriendo de acuerdo al grupo y de acuerdo a lo que ellos piden también. Entonces vamos formando, pero siempre en virtud de la libertad. Eso sobre todo. ¿Cómo marcha tu producción literaria? ¿Después de póker? Bueno, después de póker se viene un texto nuevo, como siempre, ¿no? Fluctuando entre varios otros textos. Pero hay uno que lo tengo ahí ya en el horno, diría. Y bueno, ojalá salga este año. Por ahora estamos en la producción del audiolibro de la caja de cedro, que fue el primer texto. Y bueno, también eso está ahí próximo a salir. Y bueno, el próximo texto va a tener que ver con una mujer que en los años 30, bueno, le suceden unas cosas bastante fuertes, pero que bueno, ella las va sorteando. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.